... Segunda hora de la mañana en ESAN Radio, vamos a contarles cómo está el tiempo, sigue invernal, hoy va a seguir lloviendo en todo el norte y de manera aislada, en forma de lluvia en las zonas altas de nieve, pues prácticamente en toda la península, especialmente en la mitad norte y también en Baleares. Algo va a llover también, va a seguir lloviendo en Canarias, que siempre viene muy bien. Las temperaturas pues empiezan a bajar otra vez, vamos a estar en un vaivén durante los próximos seis u ocho días. Ahora en Madrid tenemos cuatro grados, nos iremos como ayer a doce, trece grados, la máxima de nuevo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, veinticuatro grados y la mínima dos bajo cero, con dos clásicos del pelotón del pasmo, Burgos y Soria. Bien, vamos con estos titulares, con estas primeras noticias, con el Banco de Santander y con Rosana Laviada y Sara Sanz. Les comentaba a las seis que, de una manera para mí sorprendente, porque claro, cuando ves un imbécil diciendo mamarrachadas, el homo gañanis, el homo lerdo, el erdis o el ceporro clásico, pues no piensas que puede tener alguna idea buena. Claro, luego piensas, si se ha hecho rico, a lo mejor alguna idea tiene de algo. Pero lo cierto es que ayer Trump presentó, colgó en su página web, que es la manera de presentar las cosas, mientras estaba viendo a Obama, todos con mala cara, pero comportándose exquisitamente. Es decir, nadie ha rodeado las sedes del Partido Republicano. Al revés. Son americanos, como nosotros, ha ganado las elecciones, hay que ayudarle, él nos tiene que ayudar, vamos a llevarnos bien, el doctor que le tengo cogido por los bajos. O sea, y además es verdad que tienen que colaborar, pero tiene que colaborar sobre todo Trump con su propio partido, el Partido Republicano, que es el que más ha ganado, el que ha ganado el Senado y el Congreso, la Cámara de Representantes. Y lo cierto es que lo que ha propuesto Trump son algunos de los disparates, probablemente, vamos, no seguro, anticonstitucionales, y que es que se cargará el Tribunal Supremo, se cargará el Senado, que es la segunda Cámara, que ahí sí que actúa, y que es importante, donde le espera, le espera ese cubano, hijo de cubanos, españoles, Marco Rubio, norteamericano, porque ellos son norteamericanos, pero hijo de cubanos y españoles, por eso se llama Marco Rubio, y que es pequeñito, español, y que le dijo Trump, tú eres demasiado pequeñito para ser presidente de los Estados Unidos. Amigo, el pequeñito ganó Florida y va a mandar en el Senado. Dice, pues tú, ahora alemanote, grande, gordo, feo, asqueroso, con musgo, pelo musgo naranja, ahora de rodillas, y ahora te vas a arrastrar, y ahora, cuando yo te ponga el pie en el cuello, tú vas a lamer la moqueta, y vas a decir que está muy buena, que la moqueta es muy buena. Es que ayer no la limpiamos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, donde realmente hay un equilibrio de poderes, el poder presidencial es muy grande en guerra, pero en La Paz todo pasa por el Congreso y el Senado, y eventualmente, si se alteran algunos principios básicos, en materia de libertades o derechos civiles, pasa por el Tribunal Supremo. Y como los jueces ahí son vitalicios, si es una cosa gorda, por supuesto que no pasa. Pero lo más importante es que, junto a bobadas, o cosas difícilmente legales, lo que propone Trump son dos cosas aparentemente contradictorias en casi cualquier país excepto Norteamérica. La primera es una rebaja fiscal, pero una rebaja fiscal de verdad, es decir, en torno al 30%, en todos los tramos, o sea, a partir de 17.500 dólares para abajo no se pagan impuestos. Pero es que están entre el 12, el 22 y el 33%, y ahí está, ese es el nivel de esfuerzo fiscal. Teniendo en cuenta que nosotros estamos en el 54, verán ustedes la diferencia, vamos a ver si conseguimos hacer el Radio América, más que nada para tener un sitio donde estemos más aliviados fiscalmente. Aumenta las deducciones para las empresas, aumenta, baja mucho la presión fiscal sobre las rentas del capital, y además hay un plan de repatriación del dinero de las multinacionales americanas que se queda afuera, que hasta ahora estaba penalizado con un 33% de pago, 33% digamos como aquí, con una especie de amnistía fiscal, pero que sería el 10%. Rampol propone el 5%. Eso convertiría casi, no en un paraíso fiscal a Estados Unidos, pero desde luego con respecto a Europa sin ninguna duda. ¿Y esto qué significa? Pues que por de pronto la clase media, la clase baja, y desde luego la clase alta, van a tener más dinero en el bolsillo. Luego está la parte liberal, que es calcada del plan que hizo David Stockman cuando fue secretario del Tesoro con Ronald Reagan en el año 80. Del 80 al 82, pues Reagan, en realidad en Estados Unidos, como en todas partes, los 100 primeros días son clave. Y las grandes reformas, luego ya te las rebajarán, pero tú inténtalo al principio. Está calcado de lo que inventó Reagan. Se reía mucho, le llamaba bus padre la economía vudú, decían los Reaganomics. Hoy, el idiota de turno del país, no sé si era John Carlin ya el que hace el bubucelo, el que hace los editoriales, habla de los Trumpanomics. ¡Ay, qué inteligentes son! Podríais haber dicho, crónica de una muerte fiscal anunciada. Vemos que es que no podéis ser más bojos. En fin, la gran cuestión es que el plan de obras públicas, bueno, el plan de obras públicas lo firmaría un falangista, un podemita, un comunista, etc. Pero, ¿realmente necesita Estados Unidos infraestructuras? Sí. Sí, porque en Estados Unidos las infraestructuras se han quedado viejas. O sea, los trenes en Estados Unidos son peores que los de España. Y Estados Unidos, que es un continente, no solo un país, es un país, pero que es un continente, necesita y siempre ha tenido muy buenas comunicaciones. Son básicas para el comercio. Ese plan de infraestructuras, que es un billón de dólares en cuatro años para empezar, tiene una paradoja curiosísima. Y es que Estados Unidos, es verdad que hay muchos que se han quedado sin empleo, pero no se han quedado en el paro. Lo que no tiene es el empleo que tenían las hidrurgias, en las acerías, en lo que era la gran empresa industrial, en Denver, etc. De los coches, porque no son competitivos, porque Estados Unidos sale más caro. Pero lo curioso es que aún así tienen el paro, debe estar por debajo del 5%. Allí se considera que por debajo del 4%, es pleno empleo, porque la gente se mueve mucho de estado y si no encuentra trabajo en Nueva York, pues se va a ir a California y cambia de vida, cambia de nivel de vida y de estado donde vive hasta cinco veces en su vida. Aquí en España naces, creces, no te reproduces y mueres tarde en el mismo rincón donde naces. Pero allí no, ahí la gente se mueve. Bueno, con casi pleno empleo que hay en Estados Unidos, esas obras públicas van a necesitar una cantidad de inmigrantes. La cuestión es que sean legales, claro. Luego hay otras tonterías. Lo del muro y todas estas cosas, que lo pague México. Bueno, con eso quedará bien ante sus votantes, son bobadas que no van a funcionar. En cuanto a lo militar, la cuestión está clara. Estados Unidos va a desenganchar de Europa y nosotros nos vamos a pagar nuestra defensa si queremos defendernos y si no que nos defienda Putin de los moros porque ese es nuestro futuro. Se acabó, se acabó que Estados Unidos pague la defensa de Europa. Y eso se ve. No está explícito, pero está implícito. Toda la inversión va a mejorar la vida de los militares norteamericanos, de los veteranos de las guerras, etcétera. Y está claro que Oriente Medio se lo va a dejar a Putin, que él se entienda con los musulmanes, si se los quiere matar que los mate y si quiere besarlos que los bese. Y ellos se van a dedicar a hacer negocios en el Pacífico. Que ya era la tendencia de Estados Unidos. China, bueno, en el programa hay gran cantidad de injurias a China y tal y cual, pero bueno, ya verán cómo llegan a un acuerdo. ¿Y esto qué quiere decir? Amigo, pues que el imbécil no era tan imbécil. Y además que el traspaso de poderes está siendo ejemplar. Repito, nadie ha acercado ninguna sede del Partido Republicano. Ha habido minúsculas manifestaciones, yo creo que protagonizadas por periodistas españoles, bueno, españoles de la Sexta, de la Secta y de la Cuatro, estaban indignadas. O sea, en lugar de preguntarles, insultaban a los que habían votado a Trump, en el periódico de papel donde yo escribo en El Mundo, han hecho incluso la historia de un tío, un tío con barbas, que en realidad podía ser un tío de Podemos, por la pinta, que hace una peineta, dos, para, pero han recortado la foto. A un lado hay un negro y al otro hay un asiático. Con lo cual, el toque racista, claro, si recortas la foto, este es el periodismo español. En Estados Unidos no ha perdido la clase política, ha perdido sobre todo la casta periodística. Yo he dicho aquí, lo repito, lo más corrupto en España no son los políticos, son los periodistas. Lo peor que hay en España no es ni siquiera la justicia, eso es lo más grave. Pero lo peor son los medios de comunicación. Los demagogos basurientos que no saben hacer loco en un canuto, que se van todos a hacer las Américas pero mamarrachos, pero si no entendéis nada, si no sabéis ni dónde está Ohio, si no lo distinguéis Ohio de Idaho, si es que no sabéis lo que es, saben nada, de nada y están por ahí paseando, por Nueva York, Manhattan, que es lo que menos se parece a Estados Unidos. Pero lo cierto es que, como en todas partes modernas, si te quieres enterar, tú en tu casa te puedes enterar de todo. En Libertad Digital hay el primer análisis de ese programa económico de Trump que es muy importante. ¿Por qué? Porque los grandes cambios en Europa siempre han venido, siempre se han probado primero en Estados Unidos. Y si salen bien, salen. Los grandes cambios que hubo en la economía española, que son los de José María Aznar desde el 96, vienen precedidos de dos ensayos. El de Thatcher en Gran Bretaña, que consigue acabar con el poder sindical, aunque no con la presión fiscal, la presencia de lo público, bajó pero muy poco, y sobre todo con los programas de Ronald Reagan. Ronald Reagan necesitaba mucho dinero para la guerra, para la guerra contra la Unión Soviética, y lo consiguió teniendo una deuda grande. Se considera que si no mejorase la recaudación, que por supuesto que mejorará, como pasó en España, cuando se bajan los impuestos, y hay una curva famosa de Lácer que lo explica, si tú dejas de apretar a la gente en los impuestos, la gente paga más impuestos, y recaudas más porque hay más actividad económica y hay menos fraude fiscal. Bueno, pues cuando llegó Aznar, bajó los impuestos y subió la recaudación, y mejoró la actividad económica extraordinariamente, además se disparó por la burbuja inmobiliaria de otras cosas, pero bueno, si no hubiera sido otra burbuja. Y como funcionó en Estados Unidos, claro que funcionó, pues, ¿quién sabe? Yo lo dudo, porque en España estamos ya rodeados de, nos dividimos entre comunistas y socialdemócratas, la derecha socialdemócrata y la izquierda comunista, hemos llegado a esa degeneración, pero al final lo que funciona en la economía se acaba copiando, y sobre todo lo que funciona en las instituciones, ¿qué diferencia del 13M a lo que se vivió ayer en Estados Unidos? Bueno, es la diferencia entre la izquierda americana y la basura que tenemos en España. Vamos a contárselo. Todo comienza con una sencilla cuenta. Un, dos, tres y te levantas de la cama. Un, dos, tres y saltas al autobús. Un, dos, tres y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta un, dos, tres del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta un, dos, tres. Calcula cuánto puedes ganar en bancosantander.es Con Donald Trump y Barack Obama juntos en el despacho Oval arranca el traspaso de poder en los Estados Unidos con rostros serios pero manteniendo las formas en todo momento el presidente saliente y el entrante se estrecharon las manos ante la prensa en una imagen para la historia que ya ha dado la vuelta al mundo. Trump dijo que está deseando comenzar a trabajar. Obama calificó el encuentro de excelente. Acabo de tener una conversación excelente con el presidente electo Trump. Hemos hablado de temas organizativos de política exterior e interior. Mi primera prioridad en los próximos meses es facilitar una transición exitosa. Hemos hablado de diferentes situaciones algunas buenas otras dificultosas espero hablar con el presidente en el futuro incluyendo consejos. Señor presidente ha sido un gran honor conocerle. Espero que nos reunamos muchas veces en el futuro. Bueno, en realidad se conocieron perfectamente en esa escena en la que el chulo de Barack Obama Barack Hussein Obama es un macarra de Harvard pero un macarra. Y entonces mulato guapo listo resentido con el niñato millonario rico insoportable que es Donald Trump gentuza pues entonces se puso a burlarse del delante de todos los periodistas extranjeros. Es una escena tradicional. Entonces lo humilló lo humilló lo humilló y ese día decidió Trump presentarse a las elecciones. Amigo no siempre se puede abusar del poder. Dice que gracioso está Obama si cuando eres presidente eres muy gracioso. Mira ahora mira ahora qué gracia le ha hecho tiene una cara pero por qué va Obama a portarse bien porque va a empezar a coger dinero para la campaña de Michelle se va a repetir lo de los Clinton o sea ahora ya los Obamas se dedican a recoger dinero para Michelle vamos a ver los indultos a cómo están porque los de los Clinton estuvieron a millones de dólares es más por donde más peligro corre Hillary de acabar en la cárcel o por lo menos un establecimiento sanitario adecuado en fin con medidas de seguridad es por los indultos del marido que se considera el comienzo de la financiación de su campaña empezando por el de Mark Rich o Rick que vivía en España que era un traficante de armas estaba perseguido por fraude fiscal y por vender armas a países árabes enemigos de Estados Unidos ¿y quién pidió el indulto? Campechan ¿y quién exhibió esa carta de Campechano? Bill Clinton y eso se considera un delito porque estaban a punto de pedir la extradición es decir que ahora los que van a hacer los Obama es lo mismo empezar a coger dinero para la campaña de Michelle para dentro de cuatro años porque ahí las campañas hay que prepararlas son larguísimas costosas etcétera pero bueno lo más interesante es cómo se va a llevar Trump con el líder con los líderes de un partido que lo odia y al que él ha rechazado y ha vencido pero es que el partido también ha vencido el partido ha vencido en el Congreso y en el Senado y ahí es donde lo esperan Marco Rubio y compañía como decía el clásico o la clásica de Zaragoza en el invierno te espero maño Donald Trump también se reunió ayer con el líder del Congreso Paul Ryan en el encuentro en el Capitolio estuvo acompañado de su mujer Melania y su vicepresidente Mike Pence completan su grupo de colaboradores más estrechos Ned Gingrich el que fuese presidente de la Cámara de Representantes y que se perfila ahora como secretario de Estado Chris Christie encargado del traspaso de poderes podría convertirse en el jefe de gabinete del presidente y Rudolph Giuliani secretario de Estado de Justicia Trump y Ryan que se negó a hacer campaña a favor del republicano trataron de los asuntos que el presidente electo quiere poner en marcha de forma inmediata como la sanidad la inmigración un gran plan de infraestructuras o la bajada de impuestos a partir de un amplio programa de deducciones fiscales vamos a promover cambios espectaculares para los americanos como esa bajada de los impuestos que ya conocéis bien lo más importante es para esta izquierda basurienta europea en general yo comentaba ayer que oír a Merkel y a Hollande o sea Alemania y a Francia dando las clases de ética a Estados Unidos cuando Francia y Alemania le deben su libertad y su prosperidad íntegramente a Estados Unidos por el Tercer Reich y por el régimen de Petén que se rindió al Tercer Reich que encima den clases de ética esta gentuza hay que echarle pero el colmo se vivió ayer en el departamento de Andalucía Yankees go home pero no se os ocurra iros porque si os vais resulta resulta que vamos a perder puestos de trabajo en las bases toma claro pero claro naturalmente que sí y os lo deberán a vosotros gentuza bueno ayer gimoteando socialistas y comunistas hasta Teresita Rodríguez no sé vamos a hay que escuchar a Susana y a Teresita que estaba estupenda para luchar contra el populismo de derecha nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar las condiciones de vida de nuestra mayoría social y así no ocurrirá lo que ha ocurrido allí esa música me sonó a mí y a millones de españoles porque esa música señor Trump de hay que echar a la casta corrupta la habíamos escuchado en esta cámara y en el conjunto de España y quién tenía esa música la fuerza política a la que usted pertenece quizás ambos bebían de la misma fuente hágaselo mirar bueno y usted hágase mirar el plan E E que plan de Zapatero porque es lo de Trump pero un imbécil porque Trump por lo menos invierte en infraestructuras como dice Aznar y ustedes simplemente pagaban compraban el voto pero tiene gracia la mayoría social populismo en fin bueno lo más importante aparte de los cargos intermedios es la reunión que tiene lugar entre el PSOE y el PSOE vamos a ver si el PSOE de una vez se atreve a echar al PSOE del PSOE que es el paso necesario para fundar un partido español allí y nuestra colección de esgarramantas de corruptos titiriteros los sigogos los sigetas pero puede pasar hombre es demasiado bonito para ser cierto pero a lo mejor ocurre Javier Fernández y Miquel Iceta se reúnen el próximo lunes en un clima de ruptura el presidente de la gestora está dispuesto a proponer un nuevo marco para las relaciones entre PSOE y PSC y decidido también a sacar a todos sus miembros de los cargos orgánicos Fernández trabaja ya en un calendario que lleve a los socialistas al Congreso el lunes por la mañana a las 12 me reuniré con él y bueno hablaremos hablaremos justamente sobre esa relación que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PSC lo que haremos será una propuesta al Comité Federal espero hacerla en diciembre en la que ya pues tengamos más o menos un calendario tentativo de cuando va efectivamente a producirse el Congreso va a ser el PSC exit porque es que hay que echarlos ya que no tengan ningún cargo de poder en el partido para que no solamente no lo obedecen sino que lo apuñalan cuando pueden son separatistas pues anda que os reconozcan como nación en el módulo de la cárcel correspondiente que es donde deberíais estar la mayoría o es que no os acordáis ya del caso Pretoria aunque lo haya tapado la fiscalía vamos robabais a manos llenas no había diputación que no fuera la Cuba de Alibaba y eso ¿quién era? pues el PSC ¿qué era Filesa? ¿qué era Malesa? ¿qué era Temesport? la punta de lanza de la corrupción socialista ¿y qué era? PSC ¿quién lo dirigía? Josep María Sala ¿quién es Sala? el jefe de formación del PSC Sala Griso también el tío carnal de Doña Susana ¿y quién era? el jefe de IZ dice no, pero era muy honrado solo robaba para el partido ah, vale eso no es robar bueno vamos a ver cómo está el tráfico Rubén Fernández buenos días buenos días pues en estos momentos en Madrid hay problemas hay tráfico denso los accesos a la capital también en la calle Francisco de Sales y en la rotonda en los entornos de la rotonda de Marqués de Madrid yo sabíamos cómo se circula por el resto de España DGT Javier Fernández de Teredia buenos días buenos días esta mañana a las 6 que tenemos muy buenas noticias para la gente de la casa es decir los que trabajan aquí también claro sino para los accionistas y para los miembros del Club de Libertad Digital en la ampliación de capital hemos conseguido casi doblar el número de accionistas somos prácticamente 2.000 éramos 1.000 y pico y han entrado 900 más con lo cual la familia se amplía y el Club de Libertad Digital va a tener una serie empezamos hoy la noticia está colgada con todos los detalles en Libertad Digital una serie de planes de verdaderos beneficios para los que tengan sean miembros del Club por supuesto al mismo precio de siempre 10 euros al mes esto incluye que mediante contraseña personal se pueda leer el periódico sin publicidad los miembros los socios del Club recibirán el periódico con su contraseña claro sin publicidad además podrán participar en eventos mensuales un socio acompañado de dos o tres personas de su familia o de su confianza que serán conferencias actos públicos etcétera que organizaremos nosotros además van a recibir un correo una especie de periódico digamos de ideas semanal se llama ideas en libertad con toda la información de los think tanks de la gente en las universidades de carácter liberal que hay en todo el mundo iberoamericano y norteamericano y muchas otras cosas incluyendo pues desde las biografías de los grandes liberales vídeos y noticias sobre lo que sucede en el mundo por ejemplo en el mundo académico pues de manera continua esto naturalmente para los socios esa página web que ya está abierta será gratuita y abierta a todo el mundo hasta enero en enero ya estará digamos al alcance solo de los miembros del club pero bueno luego les contamos a las ocho con más tiempo les cuento eso en detalle quiero decir que nosotros vamos despacio pero al final lo que nos dan lo retribuimos estamos muy contentos de poder hacer esto más todas las mejoras que para navidad aproximadamente vamos a tener en el canal de televisión en el 125 de Movistar y que van a ser también muy muy sustanciosas pero en fin ustedes nos dan nosotros se lo agradecemos y además va a ser un cambio va a ser nadie ha hecho esto nunca en España ni en papel ni en internet desde luego lo va a hacer Libertad Digital porque queremos y además porque podemos bien vamos ahora con lo que puede hacer Mariano que es volver loco a todo el mundo nombrando esos cargos de segundo nivel que al final son los que llevan el día a día del gobierno los hermanos Nadal deberían pagar impuestos no el doble sino el cuádruple porque son gemelos y que se han quedado con todo el poder económico deberían pagar el doble El consejo de ministros de este viernes renueva los cargos intermedios de economía y hacienda la diputada Irene Garrido pasa a ocupar la secretaría de estado independiente de Luis de Guindos su perfil es claramente político con la vista puesta en las negociaciones en el congreso hacienda por su parte renueva todo su equipo y mantiene tres secretarías de estado a pesar de que pierde administraciones territoriales para presupuestos el mejor colocado es Alberto Nadal hermano del actual titular de energía bien vamos ahora a contarles cosas de Podemos lo primero una noticia que nos llega ahora del partido popular acusando a a Sánchez Mato el de Hacienda que es este que solo trabajó una vez en una empresa que naturalmente quebró como lógico un inútil que dice que ha venido a hundir el sistema y no a gestionarlo pues hunde la empresa que toque me alegro además de que la empresa hace nutria que contrató a Sánchez Mato quebrara o sea es lo menos que merecen y si no pues que haga mejor la selección de personal pero es que encima faltan sus obligaciones básicas si el partido popular ha acusado al concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato de ocultar contratos y faltar a comisiones para ir a actos de su partido Izquierda Unida englobado dentro de ahora Madrid por ello la oposición ha solicitado amparo a la alcaldesa Manuela Carmena para que tomase cartas en el asunto ante la actitud de su concejal bueno y hoy vamos a saber si es pitita o pitito el que gana es decir si es el que trincaba gracias a papá o es la que ha ascendido a papá para que trinque más sueldo o sea vidas ejemplares hay que ver está en libertad digital también la colección de carteles que se han hecho a sí mismos estos menducos o sea como es una pandilla de cursis semianalfabetos Rita for president estos antiamericanos Rita Rita for president lovely Rita Rita que está ya prácticamente anoréxica ya ha perdido casi cualquier interés saltando haciendo como la coreografía de Gris que en su caso no es brillantía es Gris Gris en grudo si es que es que Dios le da pan al que no tiene boca pero en fin hoy se sabrá si gana pitita o pitito la una debería estar fuera condenada condena en firme por asaltar amenazando de muerte a curas y feligreses otro el que trincó el piso lavando el dinero de papá que no está mal la mitad viven en viviendas de protección oficial que jamás deberían ocupar pero este niño millonario gracias a su padre gracias a la política encima ocupaba un piso que no llegó a ocupar que dio el pelotazo y este es el de Pablo Iglesias la otra es pitita que lo primero que ha hecho es ascender a papá de nivel de funcionario para que cobre el máximo que bueno están contra la familia excepto la suya podemos desvelar esta tarde el nombre del nuevo líder del partido en la comunidad de Madrid pese a ser un proceso telemático el retraso de dos días en la publicación de los resultados ha incrementado el nerviosismo de Rita Maestri y Ramón Espinar ambos candidatos temen que su rival altere el cómputo de votos Pablo Echenique pide paciencia no queremos que haya posibilidad de que nadie en fin truque el sistema y al haber tantas asambleas ciudadanas simultáneas pues tenemos que necesitamos un concurso de mucha gente para poder producir los resultados con fiabilidad otro defrobador este es la seguridad social desde los 15 años de España pagándole los cuidados a la minusvalía en cuanto tiene ocasión la cuidadora no la declara en la seguridad social estos son los de Podemos el que no es gentuza es por falta de talento pero no por falta de vocación como están contra el capitalismo roban todo lo que pueden y dicen oye total un régimen corrupto y luego llaman casta a los otros castuza infecta es lo que son pero están ahí por las televisiones del PP por los ayuntamientos del peso si no estarían donde tendrían que estar que es unos haciendo el bachillerato y otros en la cola del INEM que es para lo que sirven no valen para más en fin en Galicia Feijó no ha necesitado ser americano para en su investidura hablar ya de una rebaja de impuestos y por cierto de un control del gasto Alberto Núñez Feijó ha sido investido por tercera vez presidente de la Junta de Galicia ha contado con el apoyo de los 41 diputados del PP y con los 34 votos en contra del resto de partidos de la oposición en su intervención ha anunciado rebajas fiscales y aunque ha reiterado su intención de trabajar junto al resto del Parlamento ha lanzado una advertencia piden ustedes cambios do que os galegos non queren cambiar queren ustedes cambios de aquello que os galegos apoyaron con seus votos o 25 de setembro non me pidan que faga o contrario do que os galegos me mandan non me pidan iso que non o vou a facer me encanta me encanta el gallego de Feijó creo que yo si me pongo lo hago mejor pero bueno esa manía de no hablar en español a ver si se le cura a don Alberto porque la mitad de los gallegos hablan español habitualmente aunque es verdad que el gallego se entiende muy bien pero tienen derecho a hablar español y tiene la obligación el presidente de todos los gallegos de hablar en gallego y en español porque las dos no lenguas de Galicia y además la lengua de España es la lengua de España cuidado que Feijón no es separatista que se note y que se note en la escuela pero ya ha anunciado una rebaja fiscal notable y además tiene un control del gasto muy eficiente o sea que a Dios rogando y con el mazo dando bueno y no le han dado el Nobel y claro se ha muerto Leonardo Cohen es un poco de rabia y digo o sea que Dylan que hace unas letras peor que yo le dan el Nobel y está siempre borrado si uno se entera y en cambio yo que me paso la vida del ama y espiritual y haciendo unas letras estupendas no me dan nada pues va y se ha muerto el cantautor canadiense Leonardo Cohen ha fallecido a los 82 años por causas desconocidas tal y como se ha publicado a través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook también ha muerto el dramaturgo Francisco Onieva de 92 años el académico de la lengua contaba con galardones como el príncipe de Asturias de las letras o la medalla de oro a las bellas artes Paco Onieva ha sido uno de los grandes renovadores además de toda la escenografía del teatro un dibujante absolutamente excepcional bueno conocía muy bien Andrés Amorós que ya nos contará más cosas del gran Paco Onieva con unos títulos fantásticos la carroza de plomo candente eso era teatro y no lo de ocho apellidos vascos para disimular bueno vamos a la prensa económica con la calle con la calle y no lo de